Hoy en Radio Resultados. Estados Unidos agradece a México la colaboración para enfrentar temas de interés mutuo. El presidente López Obrador celebró que senadores republicanos rechazarán las políticas antimigrantes. Dictan autodeformal prisión contra ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Aloe Reyes. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que no se aprobaran las políticas migratorias que se habrían presentado en Estados Unidos para frenar la migración. Lo mismo. Ayer hubo una votación en el Congreso en Estados Unidos y se rechazó una propuesta que presentó el presidente Biden en materia migratoria. ¿Por qué? Pues todo es ya político electoral. López Obrador afirmó que su gobierno no va a permitir que el tema migratorio sea una oportunidad para que los políticos saquen raja electoral porque dijo México no es piñata de nadie. Y quieren utilizar, cosa que no vamos a permitir, el tema migratorio, como otros asuntos, para sacar raja en lo electoral. Los partidos. México no es piñata de nadie. En medio del proceso electoral que se vive en Estados Unidos, el presidente mexicano ofreció viajar a ese país a una ceremonia con el partido que se comprometa a regularizar a los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Y no solo de palabra, porque ha habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasa la elección y ya no cumplen. Ahora tiene que ser una ceremonia. Si me invitan, yo voy. Cuando un partido se comprometa a eso, cualquier partido que sea. Luego de que el candidato de Movimiento Ciudadano anunció que solicitará una consulta para que se clausure en definitiva la refinería de Cadereyta, el presidente López Obrador afirmó lo siguiente. La contaminación en Monterrey, en la zona conurbada, que tiene que ver con la presencia de muchas empresas. Últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta. Se han hecho estudios, se puede probar. El presidente López Obrador detalló cuál es la razón por la que incrementaron los índices delictivos en Chiapas. No había violencia y de repente empiezan a haber grupos y confrontación y grupos con base social porque posiblemente los ayudaban entregándoles despensa. Ese es el modus operandi que les entregan apoyos y ya después es la amenaza. El Partido del Trabajo oficializó este miércoles el nombramiento de Claudia Sheinbaum Pardo como su candidata a la presidencia de la República. La ex jefa de gobierno afirmó que la Cuarta Transformación representa una revolución pacífica que no ha terminado y se comprometió a seguir construyendo el mejor México posible. En cualquier lugar donde estemos y más desde la presidencia de la República. Por seguir trabajando junto al pueblo de México, por la construcción de un México de derechos, un México democrático y un México de libertades. Al concluir su gira de trabajo de siete días por Nueva York y Washington en Estados Unidos, la aspirante presidencial del PAN PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, pidió a Washington que no sean omisos en torno a la democracia en México y no se dejen chantajear por el gobierno con el tema migratorio. Y lo único que yo le pido a Washington es que no con el chantaje de la migración sean omisos en el tema democrático. Las iniciativas de reforma constitucional que el presidente ha presentado el pasado 5 de febrero son un atentado contra la división de poderes. Jorge Álvarez Maínez, candidato del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, presentó una queja electoral en contra del partido Morena por la difusión de un spot, por actos anticipados de campaña y uso indebido de la pauta al hacer mención de programas sociales. Ante esto, la sala regional especializada consideró que la conducta era grave, por lo que impuso a Morena una multa de 51.870 pesos. De visita en Washington, Santiago Taboada Cortina, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el PAN, PRI y PRD, acudió a presentar una denuncia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución política por parte de Morena en contra de la oposición y la elección de Estado de cara al próximo proceso electoral. En conferencia de prensa, en conferencia de prensa conjunta con Xochitl Galvez, Santiago Taboada acusó que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México se convirtió desde hace varios meses en jefe de campaña de la candidata de Morena en la capital del país. La madrugada de este jueves, Morena presentó la definición de fórmulas al Senado de la República en las entidades federativas de Nayarit, Oaxaca y Veracruz. En el caso del Estado de Oaxaca, se informó que gracias al respaldo del pueblo hacia el movimiento, se presentaron dos acciones afirmativas indígenas, con la postulación de Benjamín Robles Montoya encabezando la fórmula del Partido del Trabajo, por Veracruz van Manuel Huerta y Claudia Tello, Jazmín Bugarín y Pavel Jarero por Nayarit, y por Oaxaca, Antonino Morales y Luisa Cortés. La senadora Claudia Ruiz Macié, que abandonara las filas del PRI recientemente, anunció su integración a la bancada de Movimiento Ciudadano. A través de su cuenta de X, la expriista agradeció a Dante Delgado por la confianza, y reiteró que continuará luchando por las causas en las que cree. Ruiz Macié aparece en la lista de aspirantes al Senado, dada a conocer por Movimiento Ciudadano. La madrugada de este miércoles, el líder estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, y tres miembros más del partido, fueron privados de su libertad por civiles armados, cuando transitaban por la Autopista del Sol México-Acapulco, a la altura del municipio de Chilpancingo. El comando armado los maniató de pies y manos, además de golpearlos. Posteriormente, los tres fueron llevados a un lugar para dejarlos abandonados, no sin antes decirles que había sido una confusión. Nacional El gobierno de Estados Unidos agradeció el interés de las autoridades mexicanas para atender de manera conjunta diversos temas que afectan a ambas naciones. Esto, tras la reunión que sostuvo Lee Sherwood, asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con una delegación interinstitucional de México, encabezada por el presidente López Obrador. La jueza segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Raquel Ived Duarte Cedillo, dictó la tarde de ayer autodeformal prisión contra los ocho militares reaprendidos por el caso Ayotzinapa. Esto, después de que los soldados fueran aprendidos por una presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, señalados por los testigos protegidos, Carla y Neto, de recibir sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución de la Sala Regional Especializada en la que determinó la existencia de violencia política en razón de género atribuida a la periodista Denise Dresser por comentarios relacionados con la diputada federal Andrea Chávez Treviño. Braulio López Ochoa será el nuevo coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados a la salida del precandidato presidencial Jorge Álvarez Máinez. En su cuenta de X, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano informó de la designación y aseguró que López Ochoa es una persona ética, sensible y que defiende sus causas. Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una recompensa de dos millones de pesos a quien ofrezca información para capturar a Víctor Hugo Ávila Fuentes, alias El Huguito y Diego Arturo Vargas Sotelo del grupo delictivo La Unión Tepito, además de Luis Enrique Mendoza de Los Mendoza y Alberto Fuentes Castro, alias El Elvis o El Visco del grupo Los Paraguayos. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México estima que el Día de San Valentín dejará una derrama económica de 5.358 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 26% en comparación con el año anterior. Información de los Estados Benjamín Saúl Huerta, exdiputado federal de Morena, fue sentenciado a 22 años de prisión por violar a un joven de 15 años en abril de 2021 en Puebla. La víctima tuvo que irse a Estados Unidos por amenazas a él y a su familia. Fue un tribunal de enjuiciamiento de Puebla el que determinó la responsabilidad penal del exdiputado, quien no tendrá sustitutivo de la pena, por lo que deberá permanecer preso hasta que cumpla la condena, es decir, hasta 2046. Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y cuñado de Ricardo Monreal Ávila, fue asesinado en Zacatecas la mañana de ese miércoles 7 de febrero. De acuerdo con las primeras versiones, Pérez Guardado se encontraba realizando una campaña de limpieza de la dirección a su cargo, en las inmediaciones de la colonia industrial, cuando civiles armados arribaron al lugar y le dispararon a quemarropa. El empresario gasolinero Cecilio Murillo Murillo fue asesinado la tarde de ayer en las inmediaciones del municipio de Sombrerete, al norte de Zacatecas. Chilo Murillo fue candidato a presidente municipal en Sombrerete en dos ocasiones y era hermano del actual alcalde Alan Murillo Murillo del PRI. La tarde de ayer fueron ejecutados en la cabecera municipal de Iguala, Guerrero, Julio César Cruz, exfiscal de Recuperación de Vehículos de la Fiscalía General del Estado y Víctor Alonso Mendoza, exagente del Ministerio Público Federal. Economía De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México exportó bienes por 475.606 millones de dólares durante 2023 y por primera vez en la historia le quita a China el puesto de mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos, luego de que durante 15 años el país asiático se sostuvo como el mayor exportador al mercado norteamericano. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, dio a conocer que en México se robaron 136.993 vehículos en 2023, de los cuales 44.7% estaban asegurados. Esta cifra representó un aumento de 2.25% con respecto a 2022, debido al incremento en el robo a equipo pesado y motocicletas. Clima El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este 8 de febrero ingrese el Frente Frío número 34 y una vaguada polar se extenderán sobre el noroeste del país, interaccionarán con las corrientes en chorro polar y subtropical y con el ingreso de humedad generado por dichas corrientes, produciendo lluvias e intervalos de chubascos. Además, continuarán las condiciones para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Radio Resultados Internacional Los senadores republicanos de Estados Unidos bloquearon este miércoles el acuerdo bipartidista de inmigración, que incluyó puntos de seguridad fronteriza con México y el paquete de ayuda exterior para Ucrania e Israel, en una votación clave que se dio en medio de ataques al proyecto por parte del expresidente Donald Trump y los principales republicanos de la Cámara de Representantes. La autopsia al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, informó la Oficina Regional del Servicio Médico Legal. El procedimiento arrojó una causa de muerte bastante definitiva, informó también la fiscal Tatiana Esquivel. El primer ministro israelí Benjamín Etanyahu dio a conocer este miércoles su rechazo a la propuesta de paz por parte de Hamas y anunció una ofensiva sobre Rafa, ciudad de la Franja de Gaza. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Aloe Reyes.